La polarización entre los sectores burgueses y los trabajadores y el pueblo es cada día más profunda. Ya los burgueses chilenos no tienen ninguna posibilidad de dar respuesta porque el pueblo chileno dijo que despertó y despertó proponiendo recuperar lo que solamente 10 familias se han apropiado. Los recursos naturales y todos los derechos del pueblo chileno para enriquecerse y seguir expoliando a los trabajadores y el pueblo. Y esta polarización con la burguesía hace que la burguesía no tenga más como dar respuesta para las demandas. Entonces el pueblo se levanta por los recursos naturales para retomar todo lo que fue tirado durante este tiempo todo. A partir del 18 de octubre el gobierno de Sebastián Piñera que hay que decir es el jefe de una de las 10 familias más ricas de Chile no es cualquier presidente. Es por eso como representante de la burguesía está sostenido por toda la burguesía nacional y por el imperialismo porque si cae Piñera comienza a caer el capitalismo en Chile. Porque Sebastián Piñera, que hace parte de una de las 10 familias más poderosas de Chile está siendo mantido en el gobierno por todos los sectores burgueses de Chile porque significa que si cae Piñera empieza a caer la burguesía en Chile. Pero este combate, esta revolución chilena no es sólo contra el gobierno de derecha de Sebastián Piñera y tal como los pueblos del mundo que se han enfrentado a distintos gobiernos sean de derecha, sean de pseudo izquierda sean del sector que sean deben ser enfrentados porque aplican en definitiva los mismos planes del imperialismo. En Chile a partir del 18 de octubre cuando esos estudiantes cansados que comenzaron a luchar a los principios de los años 2000 dijeron basta y comenzaron a evadir el pasaje del metro llamando a la población y convocando a toda la población a decir debemos comenzar a recuperar el Chile para el pueblo y los trabajadores. y esta lucha no es sólo contra los sectores de derecha es contra, así como en Chile y en todo el mundo es contra todos los sectores que aplican los planes del imperialismo y a partir del 18 de octubre la juventud salió para questionar salió para pular las catratas del sistema de transporte questionando todo ese modelo que vinha siendo aplicado. Esos mismos estudiantes que todo el mundo los vio salir a la calle en el 2011 que eligió confiadamente a 20 parlamentarios y un senador de ese frente amplio hoy también le han dado la espalda. Ese frente amplio de conjunto con todos los partidos del régimen son los responsables incluso también el partido comunista de que Piñera hoy siga en el gobierno. Y esa frente amplia que eligió 20 parlamentarios y un senador ella es la verdad también traió un poco ¿no? Ella dio las costas para el pueblo y la frente amplia inclusive el partido comunista son parte de los que garantieron que Piñera esté hoy en el gobierno. Pero ¿quiénes son las personas de carne y hueso que estamos haciendo esa revolución? ¿Somos mujeres trabajadoras son los estudiantes secundarios niños entre 13 y 18 años son los sectores obreros y populares la juventud precarizada los endeudados de por vida para poder estudiar son esas familias que deben pedir crédito para comprar alimento son las familias de quienes mueren en las filas del hospital porque no hay atención de salud es decir es todo Chile ¿quienes son los sectores que están en la lucha? son las mujeres son los estudiantes secundaristas son las las niñas de 13 14 años operarios en sectores de la clase media de la clase trabajadora endividados y familias que tienen que usar inclusive crédito para comprar comida son las personas que están moriendo en la fila de los hospital porque no tienen assistencia médica el gobierno y los partidos tradicionales después de la más importante huelga el 12 de noviembre convocó a un acuerdo por la paz a un acuerdo nacional por la paz para intentar desmovilizar a los millones de personas que están en la calle porque aunque la prensa oficial nacional e internacional omita las noticias la revolución de Chile está más viva que nunca ese acuerdo por la paz convocó a un plebiscito porque es un sentimiento transversal rechazar y repudiar la constitución política de Pinochet bueno pero sin dar un segundo de confianza ni al gobierno ni a los partidos y eso lo demuestran todos los chilenos porque Piñera en este momento solo tiene un 6% de aprobación los partidos políticos un 3% de aprobación y el parlamento en general un 2% es decir el pueblo dice que está tomando en sus manos el futuro de Chile y apesar de que no dia 26 de abril o povo chileno va a las urnas para decir que no quer que quer mudar a constitución que no quer mais a constitución de Pinochet o fato é que a gente não vai depositar nenhuma confianza nas instituciones até porque Piñera tem só 6% de aprobación os partidos tem 3% de aprobación e o parlamento tem somente 2% de aprobación esta revolución ha dejado muchas víctimas casi 300 personas han perdido la visión parcial o totalmente que esta revolución la deixou muchas víctimas que cerca de 300 personas perderon la visión totalmente o parcialmente ha dejado más de 300 mujeres y homosexuales violados y abusados sexualmente deixou más de 300 mujeres y homosexuais abusadas y estuprados y estuprados en este proceso ha dejado personas lesionadas de todas las formas con golpizas criminales dentro de las comisarías y casi 40 muertos y en ese marco tenemos a 2500 presos en las cárceles de Chile presos políticos y en ese momento nos tenemos más de 2500 presos en las cadenas de Chile presos políticos pero sin duda ese balance que pareciera ser desastroso entrega más fuerza al pueblo y no lo ha convencido de dejar las calles y apesar de todo ese balance que parece desastroso él serve para que las personas se movilizen más y para que las personas no dejen ayuda él es un combustible y así tenemos esa conocida primera línea que tomando el ejemplo de Hong Kong apareció en medio de la revolución a organizar la autodefensa y así apareció la famosa primera línea la línea de frente que es el ejemplo de Hong Kong surgió para tomar frente para ser la línea de frente del combate y de la esa primera línea que está conformada por jóvenes hombres y mujeres entre 15 y 35 años esa línea de frente que está composta por jóvenes hombres y mujeres de entre 15 y 35 años que enfrentan a una policía armada especializada con piedras armándose con escudos y haciendo retroceder a la policía que enfrenta una policía armada y especializada con pedras y con escudos haciendo inclusive retroceder a propia policía que entonces estos jóvenes mujeres y hombres que garantizan se realicen las movilizaciones no tienen confianza en este proceso constituyente que se pretende realizar y nosotros decimos que tenemos que luchar para garantizar la libertad de esos luchadores y estos hombres jóvenes y mujeres que están luchando no tienen ninguna confianza en este proceso constituyente y nos decimos que tenemos que organizar los luchadores para poder liberar los presos políticos hace unos días la semana pasada desde la Defensoría Popular el organismo en que yo trabajo logramos liberar a dos adolescentes de 16 años de la primera línea que estuvieron 68 días en una cárcel del Estado chileno a partir de la Defensoría Popular que es donde ella trabaja esta semana conseguiram liberar dos jóvenes de los adolescentes de 16 años que pasaron 68 jovenes de la línea de frente que pasaron 68 días presos en las cadenas del Estado chileno ellos son los primeros liderados acusados de ley de control de armas esa ley de control de armas que no otorga ningún beneficio una vez condenados esa ley de control de armas no otorga ningún beneficio después de la condenación esas leyes que este parlamento corrupto ha extendido para reprimir aún más para intentar condenar entre tres años y un día a diez años a un joven que se atreve a lanzar una bomba incendiaria no tiene condiciones porque ni siquiera los partidos tienen cara de defenderlo lo defienden detrás de las murallas detrás de las paredes porque lo que está haciendo la burguesía es defender sus privilegios y no el gobierno y el Pinheira ya ni siquiera aparece en la televisión porque ya no tiene más condiciones de aparecer los partidos ni siquiera tienen coraje de defenderlo publicamente defenderlo publicamente defendelo por detrás de las murallas escondidas porque al final de cuentas estos partidos la burguesía está para defender sus privilegios antes de todo los organismos internacionales han visitado las cárceles han visto que jóvenes pobladores obreros estudiantes permanecen prisioneros del Estado chileno sin ningún derecho los organismos internacionales visitaron las cadenas las penitenciarias chilenas y perceberon que los jóvenes de la periferia y los operarios que están presos ahí están ahí recluídos sin ningún derecho porque el gobierno pretende derrotar esta revolución apresando a la primera línea y persiguiendo a quienes nos ponemos al servicio de su defensa y el gobierno quiere derrotar la revolución prendiendo los que están en la primera línea y criminalizando aquellos que defenden estos sectores de la primera línea personalmente desde el 18 de octubre comencé a recibir amenazas de muerte personalmente desde el 18 de octubre comenzó a recibir amenazas de muerte audios mensajes de texto whatsapp facebook diciéndome el muro de Berlín ya cayó ya no existen los comunistas basta de defender terroristas te ofrecemos un paseo en helicóptero paseo en helicóptero que conocemos desde las dictaduras de los 80 paseo de helicóptero que a gente ya conoce desde la dictadura del año 70 y por hacer un llamado a la tropa de los carabineros de las fuerzas especiales que paren de reprimir al pueblo y por hacer un llamado a la tropa de choque de los carabineros de la policía militar chilena para que rompan con sus comandos carabineros de Chile ha presentado una denuncia por sedición en mi contra amenazados pero no nos han convencido de seguir en la calle para ganar esta revolución chilena que hasta ahora de los carabineros la segunda línea está ahí chilena y profundizando y profundizando la revolución chilena y las mujeres y las mujeres jugamos un rol muy importante ahora estamos convocando a una huelga general una movilización el 8 de marzo y una huelga general para el día 9 de marzo en Chile y en el mundo estamos aquí para pedir apoyo porque queremos sacar a Sebastián Piñera del gobierno estamos aquí para pedir apoyo porque a gente quiere tirar o Sebastián Piñera y ampliar una campaña por la libertad de todos los presos políticos en Chile porque a gente quiere divulgar y ampliar una campaña por la libertad de todos los presos políticos de Chile y estamos aquí para denunciar y para solidarizar no solamente conmigo sino que con todos los perseguidos de este gobierno y el capitalismo en Chile y nosotros estamos aquí por la solidaridad no solo con ella pero con todos los compañeros perseguidos por la represión del Estado chileno en Chile necesariamente esta campaña no la podemos hacer solo de Chile no nos da la fuerza para poder defender a estos presos solamente en los tribunales no nos da sin el apoyo de la clase obrera latinoamericana y mundial el dinero para defender a esos presos y para rechazar y repudiar toda esta represión todo Chile está en la calle esperando la solidaridad de los trabajadores en el mundo creemos que si esta revolución chilena se profundiza y ojalá se extienda podemos comenzar a plantear que el mundo efectivamente puede cambiar y hacer un mundo verdaderamente justo para las mayorías terminar con la explotación y la opresión no solo en Chile y Latinoamérica sino en el mundo desde el MIR estamos haciendo un esfuerzo tremendo nos estamos poniendo al servicio esta campaña no da para ser feita solo no Chile es necesaria la solidaridad el dinero de las organizaciones de los trabajadores de todo el mundo para que puedan liberar los presos en Chile no da para ser una lucha solo en Chile y el pueblo chileno que está en la calle está esperando la solidaridad de todo el mundo y hasta porque entendemos que si esta revolución se profundiza se aprofunda y si se expande puede partir para condiciones para que todos los oprimidos del mundo puedan ser liberados puedan ser libertados y por último nos convocamos a estar atentos a estar atentos de ese proceso el 26 de abril en que vamos a decir no queremos la constitución de Pinochet pero tampoco queremos a los capitalistas robando robando y robando los vamos a enfrentar y con el apoyo de todos ustedes es posible que la revolución chilena triunfe muchas gracias ¡Gracias! 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 financiera como compañera falou que también se engaja en la campana pela liberdade de los presos entonces hoy a partir de las 17 horas en el centro Cami Alameda Notman 485 en el campus Eliseu, en São Paulo quien quiera ayudar en la campana ir para la festa compra el ingreso de la festa que es 15 reais que está vindo ali com a Vitória na banca ali ao lado más aquí a frente que ajuda a contribuir financeiramente quien no for para la festa chilena, curtir la a comida se divestir un poco en solidaridad y la lucha de los compañeros compra el ingreso que ya ayuda financieramente ok también hay un informe aquí que está vendido almozo de 15 reais que está vendido al un plato feito ahí con arroz feijón, macarrón quien comeu ontem vio y ahí continuó, tá las compañeras del movimiento popular están allí quien quiser retirar su ficha puede ir lá comprar lá su ticket para garantir la alimentación y ahora queremos escuchar una compañera convidada por esta executiva por esta coordinación nacional compañera Mónica Chotau Mónica Chotau compañera argentina dirigente da FIT unidad ex deputada nacional pela FIT también sindicalista ferroviaria luchadora que va socializar con nosotros las luchas que ocurren también en Argentina y en todo el mundo gracias por la presencia sea bien vinda muchas gracias traductora a la compañera Bianca buenos días compañeras compañeros compañeres agradecida en primer lugar de todo la invitación de Conlutas y la verdad muy emocionada de compartir con todos los luchadores comprometidos en la construcción de una nueva central sindical clasista y antiimperialista bueno vamos aquí desde nuestra organización en la unidad internacional de los trabajadores compartir con vos nuestras opiniones sobre la situación mundial y mi país en particular estamos aquí entonces por nuestra organización mundial que es la UIT y para compartir con vosotros nuestra opinión sobre la situación mundial está claro cotidianamente cotidianamente la vida de millones de seres humanos y amenaza con la destrucción del planeta destruye la vida de millones de seres humanos y amenaza y asegurarnos en la lucha solo nos faltan 30 años que en 2019 que en 2019 haya presentado en el mundo el primer paro mundial de la juventud contra el capitalismo y el cambio climático pero también es un motivo esperanza que en 2019 haya habido la primera greve mundial por causa de las mudanzas climáticas y contra el capitalismo el otro el otro cáncer que todas las mediciones de la riqueza están confirmando es la criminal desigualdad que existe en el mundo un 1% de la población acapara el 82% de la producción de todos los trabajadores en el mundo un otro cáncer que toma todo es la cuestión de la desigualdad 1% de toda la población del mundo detiene 82% de la producción de los trabajadores y el 50% del mundo no recibe nada y el 50% del mundo no recibe nada lo que roba esta clase capitalista alcanza siete veces para terminar con el hambre en el mundo lo que esta clase capitalista tiene de riqueza podría alcanzar siete veces para acabar con la fome números de mayor desigualdad el 10% de la población latinoamericana acapara el 70% de lo que trabajamos en Latinoamérica en la América Latina millones de venezolanos desesperados millones de horas de trabajo gratuito en la mantención y cuidado de nuestros seres queridos y en la base de esta pirámide nos encontramos nos mujeres siendo mal pagas y haciendo también un trabajo gratis de cuidar de las generaciones de la casa haciendo un trabajo doméstico aquí en la ciudad contra el patriarcado mundial y el capitalismo como dijo la compañera chilena nos preparamos para este 8 de marzo el cuarto paro mundial y contra esta desigualdad en todo el mundo una onda revolucionaria atraviesa todos los continentes y contra la desigualdad una onda revolucionaria atraviesa todos los continentes es pequeño mi mapa pero quiero mostrar un poco es pequeño mi mapa pero quiero mostrar un poco para ustedes va a contar la compañera francesa lo que está pasando en Francia y Europa no voy a gastar pero aquí en el 2019 hemos encontrado reclamos o movimiento que empieza por pequeños reclamos y termina tirando, voltando el gobierno pero tenemos en África donde estamos aquí tenemos Argelia desde el principio tenemos movilizaciones en Libia Turquía Egipto y toda en toda la parte de donde voy a señalarla aquí con señor lamentamos y duele el aislamiento de todas las direcciones reformistas viejas y nuevas que han dejado al pueblo sirio solo en su lucha lamentablemente está triunfando la contrarrevolución sobre un fenocidio sirio de la contrarrevolución no norte de África está rolando todas todas estas lutas y revolución y revolución en Siria que infelizmente ha tenido una derrota resumidamente Francia la protagonista no voy a hablar cuente de los ferroviarios por favor sobre la Francia no voy a hablar que se llama protagonista destacar la lucha en España por la libertad de los militantes independentistas destacar también las luchas de Italia y tenemos que destacar aunque no hayan cambiado la situación porque son parte de esta lucha mundial las luchas en Estados Unidos de General Motors y todos los profesores que allí también en la Antrania del Imperio están enfrentando el capitalismo quiero destacar también la lucha en España por los independentistas que fueron presos en Italia y también en Estados Unidos la lucha de General Motors a Greve vamos rápido porque hay muchas luchas América Latina nuestro continente es parte de esta lucha revolucionaria mundial América Latina nuestro continente también es parte de esta lucha mundial Puerto Rico los profesores y estudiantes en Honduras Paraná Costa Rica Colombia la huelga general también tenemos que nombrar las luchas en Brasil que son parte de esta lucha latinoamericana y los dos triunfos que para la Unión Internacional de los Trabajadores vienen a empujar nuestras luchas que son el de Ecuador y la lucha chilena en América Latina también Porto Rico Colombia destacar también las luchas en Brasil que hacen parte de este proceso más dos ejemplos que son grandes ejemplos que son los que necesitan ser destacados que son Ecuador y Chile Los triunfos parciales de esta lucha vienen a alimentar el proceso en todos los continentes Las luchas vienen a dejar cada vez más inestable el poder del imperio debilitan los regímenes tanto de gobiernos tanto de derecha como de las izquierdas proimperialistas que han engañado los procesos en sus países los triunfos parciales en estos dos ejemplos colocaron una situación de desestabilidad en el sistema tanto de gobiernos de izquierda como de derecha tanto de gobiernos de izquierda como de derecha Pero estas luchas son la razón fundamental por la que el imperialismo y su sistema económico no pueden recuperarse Estas luchas son la razón fundamental que explica por la que el imperialismo no puede recuperarse Estados Unidos no llega a los índices de crecimiento prometidos por Trump China tampoco crece al ritmo que esperaban y hoy día el coronavirus viene a paralizar la producción china casi en todo el país lo que también van a querer cobrar a los trabajadores del mundo todas esas pérdidas los Estados Unidos no lograron crecer como Trump había prometido la China también no tuvo crecimiento y además de eso el coronavirus está paralizando la producción y eso va a ser cobrado de nuestros trabajadores del mundo entero en algún momento también en Europa no crece la economía y en América Latina hay estancamiento y recesión en casi todos los países también en Europa la economía no crece y en América Latina existe una recesión en casi todos los países el Fondo Monetario reconoce esta situación pero solo tiene una receta redoblar el saqueo del Fondo Monetario redoblar la explotación y seguir con el saqueo de nuestros recursos por parte de las multinacionales el FMI reconoce toda esta situación pero ellos tienen una única que es doblar la exploración de los trabajadores doblar el roubo de nuestra producción de nuestra riqueza de nuestra fuerza de trabajo llegando a nuestro continente queremos destacar nuevamente Ecuador y Chile por lo que significan para todas nuestras luchas la derrota la derrota al tarifazo del gobierno ecuatoriano que había sido ordenado por el Fondo Monetario después de esta irresurrección que todos vimos por TV muestra a todos los pueblos latinoamericanos que pueden derrotarse los planes del Fondo a derrota que fue imposta al ajuste que el FMI impuso al Ecuador muestra a todos los trabajadores que a gente tiene condición de derrotar Chile como bien dijo la compañera viene a tirar por tierra aquello de que con el capitalismo y los ajustes hay soluciones 30 pesos no son son 30 años de ajuste y eso está diciendo el pueblo chileno y reclaman también la desprivatización de los servicios cuando todos los gobiernos quieren venir arrebatando el derecho a la salud y a la educación estatal y queremos destacar también desde la Unión Internacional de Trabajadores ese acompañamiento que el movimiento femenino y feminista del mundo hizo a la revolución chilena viralizando el canto de El Violador Eres Tú en todos los idiomas destacar también que el movimiento de mujeres en Chile coloca que viraliza la música El Violador es Tú o Estuprador es Tú como fue traducido aquí en Brasil y coloca toda esta cuestión de las mujeres en frente y por última conclusión de estas dos luchas que para nosotros son importantes es que ambas ambos procesos revolucionarios vienen a decir aquellos que nos decían por sus propios fracasos que lo que acaban saben era la derecha que en este continente lo que avanza y no va a parar son las luchas de su pueblo por sus derechos y estos procesos revolucionarios acaban con la mentira del avance de la ONU conservadora y en este continente lo que avanza son los procesos revolucionarios son las luchas del pueblo trabajador Argentina Macri Macri nos dejó un país con el 50% de los niños con problemas de alimentación con el 12% de los ocupados cuatro más de lo que nos había dejado el peronismo anteriormente nos dejó paupérrima la salud paupérrima la educación una deuda externa casi duplicada en dólares y nos dejó también el saqueo de muchas provincias que ya tienen problemas de agua Argentina o Macri deja el gobierno con 50% de niños con problemas de alimentación 12% de los empleados desocupados una salud y educación paupérrima una deuda externa y 20% de salario menos 20% de salario menos la reclamación contra todo este ajuste se canalizó en nuestro país en la batalla electoral y el voto castigo que puso el peronismo nuevamente en el gobierno la reivindicación en nuestro país se canalizó en el voto castigo que colocó de vuelta el peronismo en el gobierno pero Macri no hizo esto solo Macri pudo avanzar en el ajuste por la colaboración sin falla de las conducciones sindicales de la CGT y la CTA peronistas contar algo que escuchó aquí ayer y es algo parecido en el 2017 los trabajadores argentinos nos levantamos contra la reforma previsional aún huérfanos de los dirigentes peronistas y sindicales en el sindicalismo combativo convocó y llenamos la plaza durante dos jornadas en el 2017 nos levantamos contra la reforma de la previsión y la FIT la FIT de la izquierda de los trabajadores llamando un sindicalismo combativo llamó dos marchos dos manifestos quedó ahí claro que todos los diputados opositores y oficialistas eran titres del fondo monetario votaron esa ley empezó la crisis económica del gobierno y el descrédito y fueron a socorrer los sindicalistas y peronistas con dos consignas había que votar bien en el 2019 todo la voluntaria que nos dieron en el acto posterior desde la misma CGT fue esperar las elecciones y votar bien y ahí la respuesta que dio el peronismo es que el pueblo tenía que votar bien en el 2019 la peor parte del ajuste fue entre el 17 y el 18 y durante todo este año nos dijeron que había que hacer un frente anti-Macri y con eso solucionábamos el problema y durante todo este año ellos disseron que tenía que tener una frente ampla contra Macri y así todos los problemas serían solucionados 60 días de gobierno del peronismo todo lo prometido que iba a poner plata en los bolsillos de los trabajadores 60 días de gobierno del peronismo todo lo prometido por ejemplo que iba a colocar dinero en el bolso de los trabajadores que iba a terminar con la estafa de la deuda externa que iba a terminar con la dívida externa y que iba a hacer andar el país que iba a hacer el país caminar andar cayeron con todas las dos primeras leyes se anuló el aumento que iban a dar a los jubilados se anuló el aumento que iban a dar para los aposentados que estaba ya del gobierno de Macri se anularon los ajustes trimestrales de salario que también teníamos en la época de Macri y acaba de anunciar que no se darán los aumentos ganados a los docentes si esa plata se le entregó hace dos días al Fondo Monetario Internacional y ahora también colocaron que no van a dar aumento para los profesores porque este dinero está siendo destinado al Fondo Monetario Internacional por primera vez en la historia el país no tiene presupuesto nacional porque Fernández prefirió ir a la reunión que está contenciendo hoy con la visita del Fondo sin presupuesto para decir primero cuándo quieren los estafadores y lo que sobre nos darán a los trabajadores por primera vez el país no va a tener presupuesto porque hoy Macri prefirió estar sentado con el FMI para preguntar cuánto ellos quieren do que estar en un país definiendo saídas más el momento que hay en Argentina es un momento de expectativas solo en 60 días del gobierno hay que la había esperanza en muchos sectores pero más esperanza hay en el sindicalismo combativo ya en el primer mes de gobierno ha habido en el primer mes de gobierno el primer triunfo popular en la provincia de Mendoza pero la provincia la provincia de Mendoza lucha contra la mega minería que quiere imponer el gobierno peronista esta provincia de Mendoza está lutando contra la mineradora que el gobierno Fernández quiere colocar en Puebla Contagiados por la revolución chilena todos los mendocinos salieron durante 15 días a la calle y derrotaron el proyecto Contagiados por la revolución chilena todos los mendocinos saíram a las ruas y derrotaron este proyecto En las calles en las movilizaciones en el parlamento y en cada trinchera el sindicalismo combativo y el frente de izquierda tiene la convicción de que no hay otro camino que derrotar a este gobierno el imperialismo y sus planes En las ruas en los locales de trabajo en todo lugar el sindicalismo combativo y la frente de izquierda no tienen dudas que para derrotar este gobierno y sus planes tiene que luchar El frente de izquierda no es solo un frente electoral aún lo reivindicamos como frente electoral porque es una cueva de ladrones en el parlamento y solo los diputados de izquierda están oponiendo este saqueo la frente de izquierda no es solo una frente electoral aunque nosotros también reivindiquemos porque son los diputados de izquierda que están se colocando contra el covil de ladrón que está dentro del parlamento y es ese acuerdo desde el que nosotros estamos tratando de construir una nueva central imitando el ejemplo de Conluta por último de la huelga francesa decir un detalle el 20 de enero cuando la CGT la conducción de la CGT traidora anunció que iba a sentarse a negociar la reforma jubilatoria los obreros eléctricistas cortaron la luz de la central y pusieron un cartel y colocaron un cartel la conciliación de clases se sume en la oscuridad en este cartel escribieron la conciliación de clases se apagó mas la izquierda revolucionaria el sindicalismo clasista y antiimperialista está más claro que nunca solo vamos a poder sacar a nuestros pueblos de la miseria rompiendo con el fondo monetario recuperando los recursos naturales y terminando con la dominación del imperialismo sobre nuestro territorio el sindicalismo compañero hace falta la unidad la unidad en las luchas las luchas en las calles y también las luchas en los lugares del poder burgués por eso convocamos a todos los compañeros de todos los países a avanzar en la construcción de los frentes políticos necesarios para dar batalla en todos los terrenos nada más agradecida orgullosa y absolutamente respetuosa de nuestro compromiso con la nosotros confiamos que es que es que es que es que es que es unidad de los trabajadores En las luchas, en las ruas, pero también una unidad política que va enfrentar los gobiernos, enfrentar el capitalismo y el imperialismo. Entonces, no tengo nada más a acceder, estoy muy orgullosa, muy agradecida y también con mucho respeto, confío en ustedes. ¡Gracias! 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 Pessoal, ahora vamos para la Europa, ¿no? El mapa aquí es muy bueno, nos ayudamos a visualizar las cosas. Vamos a ir para la Europa. A compañera Nara, puede hablar también sobre todo la movilización internacional. Y también que hay sobre la cuestión de la greve general en Francia, que es muy importante para a clase trabajadora internacional. En primer lugar, muchas gracias por este invitado a la Unión Sindical Solidaire, este invitado a la CESP con Lutas, que con esta central sindical popular con Lutas y con la CGT del Estado Español, la Unión Sindical Solidaire, nuestras tres organizaciones, coordinamos la red sindical internacional de solidaridad y de lutas, que intentamos, es una red, coordinar y informar sobre justamente el sindicalismo tan importante, el sindicalismo de clase, un sindicalismo que está en la luta y con el objetivo de transformación social y un sindicalismo que nos reconocemos en el anticapitalismo, en la luta feminista, ecologista, en la luta anticolonial y contra los imperialismos, los racismos. Este pedido de la CESP con Lutas, que viene alguien para explicar un poco que nosotros estamos viviendo en Francia, yo me pregunté como que yo iba a comenzar, como que yo iba a comenzar y me lembré, me lembré de Didi, me lembré de Didi en 2013, en junio de 2013, él estaba en Francia, en uno de nuestros congresos, y nosotros preguntando para él como que el movimiento de 2013, de Passe Libre, como que había comenzado, y él, la primera cosa que dijo, que él no se esperaba, que nadie se esperaba lo que iba a suceder. Y yo creo que es eso, nosotros también no, nosotros también no, y yo nunca pensé que hoy día 15 de fevereiro, yo estaría hablando de que estamos en una greve con altos y bajos, pero en un movimiento muy importante y un movimiento que nosotros no vemos hace décadas en Francia, pero que obviamente no está fuera de lo que está sucediendo en el mundo entero. Nosotros tuvimos el placer de ouvir María, de Chile, a compañera de Argentina, podríamos tener compañeros y compañeras de Hong Kong, de como a compañera argentina falou, está tendo, es una pipoca, es una pipoca en el planeta, porque realmente las políticas neoliberales llegaron a un fracaso absoluto. Claro que nosotros habíamos hablado hace años de que esto iba a suceder, pero estamos tocando realmente en una movilización generalizada, que apesar de las diferencias, obviamente históricas, políticas, culturales, tiene un eixo, un denominador común, que es el fracaso de todos los planos de reajuste, el fracaso de todo este filme que quisieron nos vender hace 30 años, el neoliberalismo. Bueno, obviamente que lo que estamos viviendo hoy en Francia es el fruto de todo el proceso, que comenzó, alias, que comenzó mucho antes, que el movimiento de los coletes amarelos, efectivamente, fue un elemento muy importante que rigó las luchas que hubo en el año 2019. Hubo una lucha importante de los profesores y profesoras, se bloqueó el vestibular. El movimiento de los coletes amarelos había jugado de vuelta la cuestión de lucha de clases. ¿Por qué se también hubo otra historia? Quisieron nos convencer de que... No, no había más lucha de clases, en absoluto. No, lucha de clases. Y el movimiento de los coletes amarelos había colocado también, en la discusión central, la cuestión de la redistribución de renda. Seja ella por la cuestión impositiva, como una real redistribución de renda con aumento de salarios. Pero, lo que nosotros no teníamos conseguido, con el movimiento de los coletes amarelos, apesar de que, efectivamente, el movimiento de los coletes amarelos tenía hecho desde el comienzo la actitud, la decisión política de ofrecer a ferramenta sindical al movimiento de los coletes amarelos, apesar de todo lo que fue el movimiento, nosotros no teníamos conseguido construir una greve. Una greve general, porque sabemos perfeitamente que en todo el planeta, la única manera de que conseguimos recuar el sistema y con a vela receita, muy vela receita, de la greve de parar, de parar de producir, no ten segredo. Y eso no teníamos conseguido con el movimiento de los coletes amarelos por todo el mundo. por muchas cuestiones y por muchas razones que no vengan a caso, no voy a explicar ahora. Nos comenzamos el año en el hemisferio norte, verano, julio, agosto. El día 2 de setembro fue la vuelta a las aulas y hay un anúncio de greve del día 13 de setembro. Además, estamos en el sindicato de los metroviarios, entonces es aún más fuerte. fue la greve unitaria, la primera vez, unitaria, hace 20 años que no tenía una greve de ese porte, del metro y los autobús y los ônibus de Paris. Todo bien, tenía greve, se llamaba a greve, estávamos aguardando el día 12 de setembro. El día 13 de setembro, Paris paró 100% de las líneas, estoy mentindo, ya 2 líneas que estaban funcionando que eran las 2 líneas automáticas, que es la línea 1 y la línea 14. Por que será que están haciendo automatización de las líneas, no mundo inteiro? No sé, no entiendo. Todas las líneas estaban paradas y no había ônibus. La capital paró absolutamente que nosotros todos y todas, los propios metroviarios y metroviarias, estaban impresionados y impresionadas con el resultado de la greve. No solo el resultado de la greve, que paró la ciudad toda, de la greve, pero con el apoyo popular de la greve. Esto que era muy interesante. día 13 de setembro, día 13 de setembro, a noite, se reúne a intersindical dos sindicatos dos metroviarios y metroviarias de Paris, con los trabajadores también de los vehículos. Es la misma empresa pública, RATP, RATP, y decidieron volver a hacer una greve en el día 5 de dezembro. Entonces, nos reunimos a centros sindicatos interprofesionales, CGT, EFSU, Forza Uriere, Unión Sindicale Solidaire, Quinsa, y para propor que aproveitar, entre aspas, esta data do setor de transportes urbanos de Paris, día 5 de dezembro, para hacer un llamado a greve geral. Y tendo o tempo de preparar a greve, porque sabemos todos nós e todas nós que não adianta você fazer grandes discursos chamando a greve geral, a greve se constrói, se constrói com nossos companheiros e companheiras de trabalho, dá trabalho você convencer, sabemos que são dias de salario a menos, não é fácil. E aí, nós estávamos com uma perspectiva de tempo, de tempo para construir este dia 5 de dezembro. Houve também um tema importante que foi no mês de outubro, o setor ferroviário, por razões de privatização da empresa, etc e tal, tiraram dos trens regionais de pequenas distâncias, assim, de trens regionais de duas horas, mais ou menos, tiraram o trabalhador, a trabalhadora que controla o... como se chama? Que controla o bilhete. Não, que controla o bilhete. O bilhete. O bilhete. O bilhete que normalmente está dentro do trem e recorre o trem pedindo o cobrador. Isso. Aliás, você já comprou a passagem para entrar, mas tudo bem. E fazem o controle antes do trem sair, hoje, para justamente diminuir o número de postos de trabalho. só que houve, na região de... do Limousin, no sul da França, o trem teve um acidente. Descarregou. 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 E o único, a única pessoa, o único ferroviário em cima do trem era o condutor, que ele estava ferido, teve que, além de ele estar ferido, teve que, é... colocar a segurança na via, porque perigosíssimo com o trem parado, teve que se encarregar, ele sozinho, de ver quantos feridos tinha no trem, quer dizer, um absurdo. E aí, se decidiram, em solidariedade, a fazer um... por um problema de segurança, toda a França parou, os ferroviários e as ferroviárias pararam. Se chama um... é um direito quando a segurança, a segurança está em jogo, você tem o direito de parar, mesmo se não teve aviso de greve, etc e tal. Isso foi um primeiro... uma... uma gota de água suplementar na história. Porque o governo, nessa... reforma, entre aspas, contra a reforma, né, da Previdência, o que ele jogava, sempre, era que o argumento dessa contra-reforma, era que ia unificar o... aposentadoria de todos e de todas, né. Sabemos a preocupação do governo de Macron com a igualdade, né, sabemos muito bem. Então, o... o que ele atacava era o que nós... o que se chamam de... é... sistemas especiais. Que, efetivamente, os ferroviários e as ferroviárias têm um sistema particular de... é... aposentadoria, mas que foi ganho nos anos 30, né. Certas categorias têm, por lutas, conseguido... é... melhorias para a categoria mesmo. O que também é o caso dos trabalhadores e das trabalhadoras do metrô e dos ônibus, né. São vitórias do... do começo do século... do século XX. Então, com esse jogo, eles queriam que não houvesse solidariedade nem com a greve dos... dos metroviários e metroviárias e trabalhadores do ônibus, nem com essa greve dos ferroviários e ferroviárias. Ah, porque, claro, são trabalhadores que... tem coroa. Não. Bom, isso foi... foi importante foi um dia... foi todo o movimento, teve... teve regiões onde essa greve ferroviária durou 3, 4 dias, a empresa teve que responder, o governo, etc. E... chegamos no dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro foi... uma greve geral. Mas, o que era interessante desse chamado, dessa convocatória da greve do dia 5 de dezembro, que tínhamos conseguido que o chamado nacional unitário do ponto de vista das centrais sindicais dissesse, no chamado, que dia 5 de dezembro era o primeiro dia de greve. E isso... começar uma greve no seu lugar de trabalho, com a perspectiva e com a consciência de que não íamos ganhar em 24 horas e nos darmos o... que voltar a discutir o fato de que a greve tinha que continuar dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, que, obviamente, isso vai se votando na Assembleia Geral à noite. Mas, dia 5 de dezembro, as Assembleias Gerais votam continuar a greve. E o que é importante é que conseguimos que, dia 5 de dezembro à noite, a unidade sindical das principais centrais dissessem que a greve continua com o chamado dia 10 de dezembro, um chamado nacional. Então, esse foi o ritmo da mobilização, né, com uma greve realmente continua dos ferroviários e das ferroviárias e do transporte urbano de Paris. Os companheiros e as companheiras ferroviários e ferroviárias foram... Eu não estou falando isso porque tem uma ferroviária na mesa. Não estou. Eles estiveram em greve contínua. Contínua. Greve contínua. Até depois de Natal, começo de janeiro. Foi a partir do dia 15 de janeiro onde param a greve contínua, né. Por desgaste, falta de grana, tudo o que nós sabemos o que é uma greve de muitos dias, né, desgaste. Mas, mas, mesmo se começo de janeiro, se começa a falar de desgaste, e aí, temos um... um problema, entre aspas, porque a greve dos ferroviários e das ferroviárias e do... do setor metroviário é muito apoiada, foi muito apoiada, mas o que os companheiros e as companheiras precisavam que outros setores profissionais entrassem em greve. Por isso, eu... eu vi ontem o... o companheiro petroleiro. Não é suficiente a gente... nós apoiarmos a luta dos petroleiros. Não é, obviamente, que é importantíssimo o apoio das greves. É nós mesmos conseguir que no nosso setor profissional haja também greve. Isso que é... uma construção e é difícil. com o transporte, o que estava em greve, bem seguida, era o setor educação. E o que aconteceu no começo do mês de janeiro, que foi muito interessante, foi que a cultura, o setor de cultura, também entrou em greve com a imagem fantástica das bailarinas da ópera, é... porque elas... a ópera de Paris também tem um acordo muito antigo de aposentadoria, que data do... do século XVII do Luís XIV, que tem um acordo e que, apesar de que o governo queria fazer um acordo com o... com os bailarinos e as bailarinas, eles não aceitaram e começaram uma greve. A greve dos advogados e as advogadas da França. A justiça da França está parada desde o dia 16 de janeiro. E... não é... Há alguns juízes, alguns, que mesmo que os advogados não estejam presentes, mesmo assim, ditam ou julgam. Mas são raros. São raros. São raros. Mas aconteceu. Mas são raros. E... bom, isso foi mais ou menos o... a cronologia do movimento em si. Tem o... o que a companheira falou, muito importante, o setor da energia elétrica. É... Onde eu moro, que é na montanha, nós... é... todo dia tem um corte de luz. Uma coisa incrível. Incrível. 10, 15 minutos tem corte de luz. É... são pequenas coisas. E que... e outra coisa que é importante nesse movimento, a força desse movimento, é que é regional. nas regiões, tá tendo manifestação, greve, localmente, não só em Paris. Obviamente, que os meios de comunicação falam de Paris, é importantíssimo. Se... mas não é... não é só Paris, tá realmente no... tá... enraigada... não... arraigada... arraigada na... no território, nos diferentes setores, profissionais. A saúde, dia 14 agora, teve uma greve geral, na saúde, nos hospitais. Eles estão vindo de... e lutam ao setor de saúde, já há quase um ano, né? Com... a... vinte diretores... eh... de grandes hospitais franceses, médicos diretores, eles... se demitiram, se... eh... não querem... estão fazendo greve administrativa. São pequenas... coisas que... tudo isso vai se tecendo. E com um governo... que tentou... eh... bom... teve vários escândalos, vocês souberam, né? Já começo de... começo de dezembro, dia 17, teve... o... o ministro... que estava pilotando... a... a reforma da Previdência, teve que... eh... eh... sair... porque... ele não tinha declarado... uma bagatela de 140 mil euros... no... no... imposto de renda. Ele esqueceu. 140 mil euros, o que nenhum trabalhador ganha no... no ano, né? Ele esqueceu. é... é... teve esse primeiro... eh... flutuação, assim, do governo. Ficamos três dias sem ministro, pra levar a... o projeto da reforma da Previdência. Depois, se acrescentou, assim, o... o jogo do ministro... do... do governo também, pensando que a unidade sindical ia explodir, fazendo com que, de 64 anos, ficássemos em 62 anos. Efetivamente, com esse anúncio, a CFDT, que é a central... mas... não vou colocar nenhum aditivo. Que não estava no começo do movimento. Entrou no movimento de greve, porque a base dela estava escandalizada. Aí entrou. Com esse... esse jogo de 64 a 62, e a CFDT saindo... do... do... do bloco de... do movimento... onde ela esteve só durante duas semanas, tá? Ele pensou, o governo julgou, que ia explodir a unidade sindical. Não explodiu. Mesmo se eu vou... ser sincera com vocês, os companheiros e as companheiras da CGT não são fáceis todo dia. Mas a gente aguenta mudar isso. Não é fácil, mas... E... nós estamos nos preparando... nós estamos hoje em férias, férias de inverno, né? São férias escolares, mas... digamos... sabemos que... que o calendário... de mobilização... tem uma importância com relação... quando tem férias ou não tem férias, né? Nós estamos duas semanas de férias e... todas as regiões vão estar de férias sucessivamente. Quer dizer, nós estamos apontando... para a primeira semana de março, voltar... a ter uma greve geral de novo. Porque o que é interessante... Lá, gente. Obrigada. O que é interessante é que tanto os ferroviários e as ferroviárias, quanto os companheiros e as companheiras do transporte urbano, eles pararam a greve contínua, se limitando, entre aspas, as duas... dois dias de greve por semana, mas com o objetivo a voltar a greve contínua a partir do mês de março. Porque... nós temos... continuamos até a revocação do projeto de lei. É a revocação, não é? Não estamos na negociação de nada. O quê? E como... Obviamente que a CGT, ela foi negociar, entre aspas, né? O dourado do Palácio do Governo é muito bonito. Mas... o... o tema é que a base, a base da CGT, ela... estamos firmes, né? com... no... de continuar até a revocação da lei. Não tem... não tem saída. Quer dizer, mesmo as centrais menos... menos combativas, elas estão acuadas pela própria base. Isso que é interessante. E... com uma... e... com uma... o apoio popular, quando você tá... tá indo no... no... no mercado, você... distribuir... panfleto, a população, apoia... a população, 70% da população, eles apoiam, pegam o panfleto, e dizem, você tem razão, tem que continuar. E isso... é realmente uma coisa muito interessante, onde... o próprio governo tá... ele... não sei como que ele vai... que... que... que pulo vai dar... pra sair dessa. Com uma... eu sei que tá acabando. Temos... bom... agora vai ter... greve agora dia 18, dia... terça-feira tem chamado a greve, com mobilizações, mas... sabendo que, por exemplo, Paris está de férias, então a mobilização em Paris não vai ser tão importante quanto... é... quando... não estava de férias. Outra coisa muito importante, e eu tô terminando com isso... sim... desculpa... é a questão... de... quando... eh... o Natal começou... porque... tudo isso... é que cada dia é uma vitória contra ele. né... dia 5 de dezembro, conseguimos dia 6, dia 7, dia 8... é... não é... não é porque tá de greve geral que... né... então... cada... cada semana que voltava a greve era uma vitória. E com uma pressão mediática muito forte com relação à trégua que tinha que ter durante o Natal. Porque eram os más cidadãos e cidadãs se durante o Natal o coitado das pessoas não ia poder viajar, ver a família e os filhos, todo mundo ia morrer se Natal, no dia 24, não ia comer com a família. E a greve dos... eh... dos ferroviários, as ferroviárias, continuou durante a semana de Natal. Que, inclusive... fizemos uma campanha muito legal que... misturou a palavra Reveillon, né... que é a festa do ano novo com greve. Então a campanha era Reveillon, né... vamos fazer o Reveillon todos em greve. Olha... eh... é uma luta de cada dia no meu... na minha escola nós estivemos... eh... távamos de greve toda terça-feira e quinta-feira. E eu nunca pensei... é uma escola pequena, eu moro no... no vilarejo, somos só cinco professores nessa escolinha. E só tinha uma companheira que não fazia greve. Mas tudo... o bem. Mas mesmo assim fechávamos a escola porque coitada da moça que não fazia greve ela não ia ficar com todo mundo. Então fechávamos a escola toda terça e toda quinta. E íamos pra manifestação local. Não sei o que vai acontecer. Mas... o que nós ganhamos nessa luta e pra futuras lutas. E... eu queria só apontar a questão da luta do povo do Chile que pra nós, né... começou em outubro de 2019 que pra nós foi muito importante pra nós convencermos justamente... gente... o que está há 30 anos no Chile é o que eles estão querendo colocar agora na França. E olha o que está acontecendo. O empobrecimento... com... com... Então pra nós essa luta do Chile com relação à aposentadoria precisamente foi importantíssima. depois tem a parte técnica do que que é... o que que... o que que... o que que essa reforma é... aponta. Não sei se eu tenho tempo. Dois minutos. Vou fazer rápido. Então... até agora a aposentadoria ela é calculada com... pro privado os 25 melhores anos de salário. Tá? E no público com os 6 últimos meses de salário. Sabendo que você tem que ter trabalhado 42 anos durante 42 anos pra você ter uma aposentadoria plena que é 75% desse valor calculado. no privado pelos 25 últimos anos e no... e no público pelos 6 últimos meses. A reforma ela quer primeiro que se... que o teu... a tua aposentadoria seja calculada pela totalidade da tua carreira dos 42 anos. Quer dizer quando você esteve eh... sem trabalho quando nós mulheres estivemos eh... paradas por que criar filho grávida isso é evidente todo mundo entendeu que... não sabemos muito de matemática mas que a aposentadoria ia abaixar e abaixar. E com outro elemento importante que... o que... hoje em dia você sabe qual vai ser a tua aposentadoria. Né? Vai uma porcentagem no teu salário e você sabe que no final da tua carreira você vai ganhar isso. Hoje com essa proposta de... você acumula pontos. Quer dizer você... se te tira hoje um euro você compra pontos. Só que esse... o valor do ponto você não sabe quanto vai estar o valor do ponto daqui a 40 anos. Pode estar um euro como pode estar dez centavos. Né? Então é realmente a... a caricatura do capitalismo mais... capitalismo nunca foi não selvagem sempre foi selvagem mas... é um... assim... uma nuvem de não saber onde o pessoal vai chegar. Que inclusive o parlamento os próprios... os próprios deputados eles não estão querendo votar porque não sabem onde eles estão votando. É uma incógnita. então... está tendo... só para explicar o que está acontecendo agora do ponto de vista parlamentar com esse projeto de lei a oposição propõe 20 mil emendas. Então está tudo parado do ponto de vista parlamentar. O que é interessante. E nós também estamos apontando para a primeira semana de março começar de novo na primeira semana de março porque vai ser um período de eleições municipais. Primeira semana de março e segunda semana de março. E sabemos que em todos os lugares quando tem eleições tem uma caixa de resonância. Né? Todos os meios de comunicação etc e tal está tendo... vai ter uma ebulição que é importante nós marcarmos aí o... 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 anulação desse projeto de lei. Desculpe por ter demorado muito. E obrigada.